Hola, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Alejandra y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta botita navideña que hice con puras cosas recicladas, cosas que ya tenía en mi casa. Y tenía ganas de hacer botitas, tengo que hacer varias y pues voy a buscar más telas y adornitos pues si tengo varios de las, de varios que he acumulado en varias navidades. Pues espero que les guste. Bien, quiero mandar saludos a todos y cada uno de ustedes, desearles lo mejor, ya saben, me gusta mucho. Y desearles que pasen bonitos días de fiestas porque aquí en México ya comenzaron las fiestas, hay muchas posadas y pues espero que se la pasen bonito con su familia. Los dejo con el paso a paso. Vamos a estar haciendo una bota navideña y yo me encontré este pedacito de tela y lo voy, lo, para no gastar, lo voy a hacer con este, con este retazo de tela que tenía ahí guardado de unas cortinas que ya tenía mucho tiempo conmigo. Y tenía este pedacito, también voy a estar ocupando también estos pedacitos de listón que también los tenía y voy a estar ocupando, voy a, en esta ocasión voy a ocupar esta, este monito que también es otro adorno que ya tenía. Y probablemente voy a ocupar piedra, todavía no sé, según como vaya viendo si se ve bien. Y nuevamente voy a ocupar silicón y una pistola de silicón. También voy a estar ocupando tijeras. Voy a coser la, voy a coser la bota. Voy a coserla en mi máquina de coser y ahorita regreso. Así es como queda ya la bota cosida con esta tela. Voy a agarrar este lado, me gusta más este. Y con la pistola de silicón. Voy a pegar este listón en la parte de arriba. Voy a empezar de acá. Voy a coserla. Voy a comer. Gracias. 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 También con silicon. Voy a cortarle donde se colgaba. Y ya está. Y con las perlitas voy a hacerle para colgarse. Vamos a cortarle tanto así. Vamos a mistanar. Vamos a romper. Especialmente. voy a pegar la perlita por aquí en la orilla para que se vea más bonita todavía más vistosa le damos la vuelta aquí lo bueno de aquí es que aprovechemos de lo que tenemos en casa si hay y si no pues tocará comprar pero si tenemos algo en casa pues hay que aprovecharlo le damos vuelta y terminamos de pegar y aquí cortamos pegamos necesito pegar el muñeco también de acá de arriba porque se va a estar moviendo la bufandita así está pues así es como queda nuestra botita navideña con su agarradera y con cosas recicladas espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video bye